Se lo ve cansado patrón, y sí, los años no vienen solos. Imagínese todo ese cansancio, pero trabajando en campo ajeno. Y el patrón se quedó pensando, mientras el peón al tranquito se iba alejando, trajinando día a día con esas manos curtidas, levantándose al alba antes que el sol aparezca, no hay lugar para la pereza, ya viene bajando la hacienda. Ya está listo su caballo, bien colocadas las riendas. También su moza cuerpeando a su lado camina firme, con banquita y balde en mano al corral Llama María, las lecheras están esperando, pa' alimentar a su cría. Siempre pienso, y fuerte muerdo mis labios, ¡qué injusta que es esta vida! Algunos cuentan cabezas, y otros apenas pudieron levantar su pieza. Sentados por las tardes, trenzando ese lazo bien prolijo, que con cuidado siempre elijo. Esta vez será de doce, pa' que vean mi habilidad, y en unos días listo estará, pa' lucirlo allá en la yerra, pa' cuando ese toro bravo sujetao en la sidera, muestre la firmeza de este trenzao artesanal. Esto que en largas horas junto a mi padre aprendí, y heredé esa cualidad que les puedo aquí mostrar, y en cada pialada al corral, él me acompañará. Mientras los recuerdos pisan fuerte y nadie los detiene, él piensa en su niñez, repasa su vida entera, y no quiere que sus hijos vivan las mismas penas, alambrando algún potrero, guarriando hacienda pa'l cerco, siempre trabajando duro y dando a sus hijos consejos. No sigan ustedes el camino de su padre, la vida es ingrata y nadie les dará lo que les estudio, la vida es ingrata y dura palpeón, oigan con atención. Pa' ustedes quiero algo mejor. Vuelen alto, muy alto, donde nunca los alcance ese calor que hace derretir los sueños, y se van por un sendero como agua entre los dedos. Cada vez que el sol se esconde y arden las brasas del fogón, él se queda pensando mientras cabalga su corazón. ¿Cuántos años han pasado y aquí sigo trabajando? Pero en realidad no podría ya apartarme de estas tierras, porque cada centímetro de ellas cuenta un poco de mi historia. Si aquí Dios le dio la vida a mis gurises amados, y yo, yo ya no sé vivir, si no es en este rancho. Gracias. 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 Gracias.